La comunidad educativa de diferentes instituciones de Ocaña y la región han cerrado sus puertas por temor, puesto que no existen garantías de parte de las autoridades para el libre desarrollo de las clases en los colegios y la zona rural. Es por esto que desde la Secretaría de Educación Municipal se hace un llamado al Gobierno Nacional. Entendemos obviamente el temor que existe en las comunidades, entendemos también a las autoridades que manifiestan que la seguridad está garantizada, pero nosotros consideramos que ante esta situación compleja que vive el sector rural del municipio de Ocaña, pues mal haríamos de pronto con insistir a que las instituciones educativas necesariamente tengan que abrir sus puertas. Es una percepción de inseguridad que ellos mantienen en estos días. Nosotros lo que le pedimos a las autoridades es hacer el acompañamiento necesario a estas instituciones para que la normalidad académica se mantenga, pero obviamente respetamos ese sentido de resguardo que tiene la comunidad cuando decide no llegar a los planteles educativos para salvaguardar su integridad. Esperamos que esta situación mejore en la región del Catatumbo, que no se perjudique a los niños, que no se perjudique a los docentes. Se están prestando un servicio educativo y no tiene nada que ver con este conflicto que se está protagonizando en la región. Padres de familia y comunidades educativas del Colegio de los Corregimientos de Aguas Claras, La Ermita y Otaré han tomado la determinación de cerrar sus puertas por el temor y la tensión generalizada existente frente al paro armado.